Mi nombre es Loise. Este año cumpliré 34 años. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo en lo que se podría llamar una gran corporación. Nuestra empresa, conocida por casi todo el mundo, ofrecía un salario decente incluso para los nuevos empleados. Sin embargo, un alto salario venía con un precio, tenía que viajar por negocios o capacitación casi la mitad del mes, y trabajar horas extras y en días festivos era lo habitual. Era un trabajo bastante duro, pero me sentía realizada. Cuando cumplí 28 años, me ascendieron a jefa de departamento. Una progresión rápida, bastante rara para una mujer. Hace cuatro años, me casé con mi novio de dos años, Brian. Nos conocimos a través de un amigo en común. No estaba particularmente interesada en salir con alguien, pero mi amigo, preocupado por mí, me lo presentó. No tenía un deseo particular de casarme, pensando que podría vivir toda mi vida soltera. Brian, sin embargo, dijo desde el principio, quiero casarme pronto. También quiero hijos. Criarlos cuando seamos mayores va a ser más difícil. No, no quería hijos. Y me parecía absurdo pensar en casarme cuando apenas nos conocíamos. Además, acababa de ser promovida y no podía pensar en casarme y quedar embarazada. Incluso cuando Brian sacaba el tema del matrimonio, yo lo rechazaba amablemente, diciendo, te estás adelantando. Necesitamos conocernos mejor. Además, con el matrimonio, no se trata solo de nosotros. A lo que Brian sugería, está bien. Entonces casémonos después de salir dos años. Para entonces, ya nos conoceremos bien, ¿verdad? En ese momento, pensaba que no duraríamos dos años. Pero al final, salimos durante dos años y luego nos casamos. Durante nuestra relación, él fue fiel. No era un jugador. Y era sincero y amable conmigo. Lo veía como una persona trabajadora y diligente en su trabajo. Sin embargo, su gran ego era algo que siempre me había molestado un poco. Cuando un superior en el trabajo le señalaba algo, él se quejaba en casa, diciendo, Lo hice porque pensé que era lo mejor, pero actúan de manera tan mandona. No tengo que que me digan qué hacer. Al escucharlo en detalle, estaba claro que lo estaban llamando la atención por sus errores, pero parecía que no soportaba ser criticado, fuera por un superior o no. Cuando decidimos cenar con ambas familias para saludarnos, por alguna razón, eligió un restaurante que cobraba más de 200 dólares por persona y me pidió que pagara la mitad. Como era tan caro, sugerí un lugar menos costoso. Pero Brian insistió, esto es importante. Si elijo un restaurante barato, pensarán que soy tacaño y no me escucharán. Si ese es el caso, debería manejarlo todo el mismo. Pero dijo, no puedo cubrir a ocho personas con mi salario. A lo sumo, tal vez tres. Así que por favor cubre los cinco restantes. Y terminó pidiéndome que pagara más de la mitad. Teníamos cuatro personas de cada familia, haciendo un total de ocho. Así que Brian estaba diciendo que debíamos encontrarnos en un restaurante de más de 200 dólares por persona. Aunque ni siquiera podía cubrir la parte de su familia. No estaba muy contenta cuando sacó este plan. Y estaba aún más perpleja cuando les dijo a todos en la cena, no se preocupen por la cuenta hoy. Yo me encargaré de ella. Pero todos parecían felices. Y pensé que debería dejar que él liderara en esta situación. Aunque me tragué mis palabras. Mirando hacia atrás, creo que podría haber cometido un error. Me arrepiento de no haber cancelado mi matrimonio con Brian. Un hombre tan egocéntrico. La actitud de Brian hacia mí cambió completamente después de casarnos. Empezó a hablarme de manera condescendiente todo el tiempo. Antes de casarnos, sabía que estaba ocupada con el trabajo y dijo que ayudaría con las tareas del hogar. Sin embargo, después de casarnos, comenzó a decir cosas como, ¿Qué pensarán los vecinos si ven a un hombre colgando la ropa? Las tareas del hogar son un trabajo de mujeres. No, yo estoy trabajando duro. Así que déjame relajarme en casa. Nunca levantaba un dedo para ayudar. Sin importar cuán ocupada estuviera yo. Realmente creé que a la gente le importaría ver a un hombre colgando la ropa. Estaba cansada de su actitud dominante. Pero no me molestaba hacer las tareas del hogar. Así que podía tolerarlo. Lo que me molestaba era el hecho de que Brian estaba dando dinero a sus padres. Aunque los padres de Brian eran agricultores. Entonces, parecían tener problemas para llegar a fin de mes. Parecía que nunca habían ganado mucho en el pasado. Y ahora que estaban cerca de los 70, la agricultura se estaba volviendo más difícil. Debido a esto, solían llamar a Brian para pedirle dinero. Al principio, pensé que no se podía evitar ya que estaban pasando dificultades. Pero dentro de los seis meses de casarnos, Brian comenzó a darle todo su salario a sus padres. Brian no contribuyó con ningún dinero para nuestros gastos. Una vez le dije, esto es demasiado. Es ridículo cubrir todos los gastos de vida solo con mi salario. Pero Brian respondió, ¿cómo puedes decir algo así cuando mi familia está en problemas? Ellos también son tu familia. Además, tú ganas más dinero que yo. Así que deberías poder vivir bien. Y no me escuchó. En el teléfono con sus padres, Brian siempre decía, está bien. Me encargaré de ello con mi salario. No dejaré que ella diga nada al respecto. Era como si solo estuviera enviando una parte de su salario. Pero en realidad, estaba dando todo su salario a sus padres. No le quedaba dinero para él mismo y comenzó a pedirme dinero para su uso personal. Diciendo, ¿puedes darme unos 200 dólares? Ni siquiera podré pagar el almuerzo con esta tasa. Finalmente decidí que no podía seguir viviendo así y sugerí, decidamos un límite mensual para la cantidad que enviamos a tus padres. Por favor, encuentra una manera de cubrir tus gastos de almuerzo por tu cuenta. Pero Brian siempre decía, entendido, haremos eso. Pero seguía enviando todo su salario mensual a sus padres. Eso era lo único que no podía soportar. Sin importar lo que fuera. Un día, tuve que estar fuera de casa por unas dos semanas debido a un viaje de negocios. Recibí un mensaje de Brian. ¿Qué? ¿Dos semanas? ¿Qué voy a comer entonces? ¿Y qué pasa con mi ropa? Aunque sabía que tenía un trabajo que requería viajar con frecuencia. Cuando, molesta por su inmadurez, le dije, resuélvelo tú solo. Eres un hombre adulto. Si no puedes, ¿por qué no te vas a casa mientras estoy fuera? Estarás bien allí, ¿verdad? Brian aceptó a regañadientes. Dos semanas después, cuando volví a casa, por alguna razón, la hermana de Brian, Elizabeth, estaba en casa. Vivía un poco alejada de nosotros. Y no nos habíamos visto desde nuestro matrimonio. Mientras me preguntaba si había pasado algo, Elizabeth, al ver mi rostro, dijo, hola. Lo hice. Ha pasado un tiempo. Oh, es cierto. El dinero. Fue un salvavidas. Muchas gracias. Con una sonrisa radiante. Diciendo cosas que no entendía. Sin siquiera tener tiempo para guardar mi equipaje. Le pregunté a Elizabeth. ¿Dinero? ¿De qué estás hablando? Entonces Elizabeth. Sin dudarlo. Dijo, eh, Brian dijo que como tienes algunos ahorros. Él cubriría mi capital inicial. Me dijo que no me preocupara por al menos un millón de dólares. No entendía nada. En ese momento, Brian entró en la habitación con mi libreta de ahorros y mi sello. Tan pronto como Brian vio mi cara. Dijo, oh, bienvenido de vuelta. Buen momento. Voy a darle tus ahorros a Elizabeth. Ya conoces a Elizabeth. Es una artista de uñas. ¿Verdad? Siempre ha querido tener su propia tienda. Parece que ha estado ahorrando su propio dinero. Pero le falta alrededor de un millón de dólares. Recuerdo que los ahorros que tenías desde antes de casarte son exactamente un millón de dólares. Así que le dije que viniera a recogerlo. Luego le entregó la libreta de ahorros y el sello a Elizabeth. Diciendo con una sonrisa, tienes suerte. Esto hará que tu sueño se haga realidad. Sea agradecida. ¿Vale? No pude contenerme más y estallé. ¿De qué estás hablando? Ese es mi dinero. ¿Por qué estás decidiendo eso por tu cuenta? Entiendo si dijeras que lo prestarías. Necesitaríamos un pagaré y una promesa de devolver una cierta cantidad cada mes. ¿Verdad? Sin hacer nada de eso. ¿Qué quieres decir con que vas a regalar los ahorros de alguien más? Luego tomé de nuevo la libreta y el sello de Elizabeth. Brian me miró y dijo. ¿Qué? Somos familia. No. Es ridículo escribir un pagaré para miembros de la familia. Además, no estamos prestando esto. Lo estamos regalando. Ni siquiera tienes un pasatiempo porque siempre estás trabajando. ¿Verdad? Es un desperdicio simplemente mantener el dinero. Elizabeth tiene un sueño. No es más significativo usarlo para hacer ese sueño realidad. Luego me miró con desdén. Al escuchar las palabras de Brian. Entendí que era alguien con quien no podía comunicarme. Justo cuando pensaba que era una pérdida de tiempo seguir la conversación. Brian dijo. Este dinero es demasiado bueno para ti. Así que se lo estoy dando a Elizabeth. Solo lo desperdiciarías. Tú solo trabaja y ahorra de nuevo. ¿Entiendes? Si aún quieres discutir. Nos divorciamos. Viendo esto como una oportunidad, se me ocurrió una idea. Respondí rápidamente. Está bien. Vamos a divorciarnos. Redactaré los papeles del divorcio y te los enviaré. Pronto iré a recoger mis cosas. Hasta que se faíne la hice el divorcio. Me quedaré en un hotel. Adiós por ahora. Con eso, agarré mi equipaje de un viaje de negocios y salí rápidamente de la casa. Brian estaba atónito por mi decisión repentina. Pero después de un rato, envió múltiples mensajes diciendo cosas como, ¿Aún puedes volver si te disculpas ahora? Y Elizabeth dice que te perdonará por lo que pasó hoy siempre y cuando le des el dinero. Así que deja de ser terca y vuelve. Ignoré todos sus mensajes. ¿Quién se cree? Al día siguiente, fui al ayuntamiento y envié los papeles del divorcio firmados de vuelta a casa. Aún así, seguía enviándome mensajes diciendo cosas como, ¿Estás realmente segura de esto? Voy a presentar los papeles del divorcio. ¿De acuerdo? Solo respondí con, por favor, preséntalos lo antes posible. E ignoré todos los demás mensajes. El divorcio con Brian se finalizó más rápido de lo que pensaba. Una semana después de que se finalizó el divorcio, lo sincronicé con el momento en que Brian estaba en el trabajo y moví mis cosas a mi nueva casa. Cuando Brian me envió un mensaje sobre la presentación de los papeles del divorcio, había dicho, Me siento genial al poder divorciarme de una mujer fea como tú. Ahora somos extraños. Asegúrate de dividir nuestra propiedad adecuadamente ya que estamos divorciados. Así que no me llevé la mayoría de los muebles y electrodomésticos. Al mismo tiempo, deposité la mitad de los pequeños ahorros que había acumulado durante nuestro matrimonio en su cuenta bancaria y lo dejé allí. Esa noche, recibí múltiples llamadas de Brian. Al principio, las ignoré, pensando, aquí vamos de nuevo. Pero después de un rato, también empecé a recibir llamadas de Elizabeth. Finalmente, respondí al teléfono. Y Brian inmediatamente gritó, Oye, ¿qué pasó con la división de la propiedad? Esto es ridículo. Solo hay 800 dólares en esta cuenta. Mientras pensaba para mí misma, es exactamente como lo esperaba. Le dije a Brian, Mira, si dividí la propiedad, originalmente teníamos 1,600 dólares en nuestra cuenta conjunta. ¿Verdad? Te dejé con la mitad. Así que 800 dólares. Todos los muebles y electrodomésticos fueron comprados después de nuestro matrimonio. Así que los dejé todos atrás. Eso también es una división justa de la propiedad. No, solo para aclarar. Recibí menos que tú, pero Brian no estaba convencido. Dijo, ¿de qué estás hablando? Se supone que debes tener un millón de dólares en tus ahorros. ¿Verdad? Entonces la mitad de eso, 500 mil dólares, debería ser mío. No, además, tienes una herencia de tu abuelo. ¿Verdad? Esa herencia también debería ser mitad mía. Estaba estupefacta y no pude evitar reír. Lo había previsto. De lo contrario, no creo que Brian hubiera aceptado tan fácilmente el divorcio. Logré contener la risa y expliqué, escucha, Brian, la división de la propiedad se refiere a la división de los bienes matrimoniales. Mis ahorros de cuando era soltera y la herencia que recibí no entran en los bienes matrimoniales. No sé de quién oíste sobre la división de la propiedad, pero consulté a un abogado y dividí nuestros bienes matrimoniales adecuadamente. El dinero que ahorramos después de casarnos fue ganado en su totalidad por mí. Nunca contribuiste a nuestros gastos del hogar. ¿Recuerdas? Agradece que siquiera dividí eso. Brian dijo, estás mintiendo. No puede ser verdad. No puedes engañarme. Entregalo correctamente o te demandaré. Gritaba desesperado con una voz temblorosa. Pero yo le dije tranquilamente, adelante, si quieres demandarme, hazlo. No te he engañado en nada. Además, he hecho la división de la propiedad de manera justa. No tengo miedo de ser demandada. Al escuchar esto, Brian dijo apresuradamente, espera, oh, olvidemos el divorcio. Me equivoqué. Vuelve conmigo. Retrocedió por completo y pidió reconciliación. Respondí, ¿de qué estás hablando? El divorcio ya se ha finalizado y no tengo absolutamente ninguna intención de volver. Esto no es una broma. Luego añadí, dado que esto es el final. Déjame decirte, si planeas seguir viviendo allí, tendrás que pagar el alquiler tú mismo. El alquiler es de alrededor de 1,800 dólares al mes. Probablemente no lo sabías porque nunca has pagado por ello. Cuando dije esto, Brian respondió con una voz débil, no hay forma de que pueda pagar eso. Si no puede pagar, entonces simplemente tiene que irse. Eso ya no es mi problema. Después de eso, parece que Brian volvió a la casa de sus padres porque no podía pagar el alquiler. Incapaz de cubrir los gastos de mudanza, Brian vendió los muebles y electrodomésticos que dejé atrás. Sus padres pensaron que Brian estaba ganando una cantidad decente de dinero y lo recibieron felizmente, pensando que eso haría sus vidas más fáciles. Pero en realidad, Brian no pudo darles tanto dinero como cuando estaba conmigo. Y parece que se siente bastante incómodo quedándose allí. Elizabeth había sido informada por Brian de no preocuparse por el dinero y había comenzado a preparar su propio negocio. Pero como no pudo obtener ni un centavo de mis ahorros, parece que el plan de inicio se detuvo. Además, parece que sufrió mucho porque tuvo que cancelar los preparativos que había comenzado. Brian parece haber pasado un mal rato con Elizabeth también. Pero eso ya no es mi problema. Actualmente estoy enfocada en mi trabajo mientras vivo sola. Estoy cansada del matrimonio. Aún recibo mensajes de Brian diciendo que quiere volver, pero los ignoro completamente. Me parecía un poco divertido escuchar cómo me reportaba su situación de vez en cuando. Así que lo dejé estar. Pero estoy planeando bloquearlo pronto.